El INDECOPI a través de su dirección de fiscalización anunció el inicio inmediato de una supervisión a la institución educativa. La entidad explicó que como parte de las diligencias se indagará sobre los hechos ocurridos, así como las acciones que se encuentra adoptando la institución para dar inmediata atención al caso.